¡Eh! ¡Te la pedo a Inicia! ¡Pillas! ¡Pillas! ¡Casi no vale! ¡Sí! ¡Igual! ¡Pillas! ¡Ya lo ponen con tu papá! ¡CEIP! ¡Esp, II! ¡Es, por último, ¡ah! ¡ Treasury! ¡Pasa, Lulques! ¡Si! ¡Pasa! Avisar cuando vaya a tiraros porque no lo he podido coger. ¡Namoré! No era el mismo, ¿no? ¡Es, pero no va a ser, no va a ser. ¿Qué es lo que pasa? Vosotros sois las palomitas pegajosas, ¿no? Sin una, mira, que abrís, ¿no? ¿Va? ¡Vavimos, sí! ¡Aplausos! Oye, pero que le vayas a hacer daño de verdad, ¿eh? ¡Banda! ¡Ya está! ¡Aquí los peñones! ¿Ya? ¡Aquí los peñones! 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 ¡A�í los peñones! ¡Aquí los peñones! ¡Vamos, sus por! ¡Gol! ¡Aplausos! ¡Aplausos!